Hola, buenas, mi nombre es Catalina Ulloa y hoy día les vengo a hablar sobre On the determinants of foreign direct investment to developing countries Is Africa different? por Elizabeth Assyria Primero tenemos que ver que foreign direct investment FDI significa la compra del interés de una compañía por un inversionista localizado en otro país Como se puede ver aquí en la imagen tenemos al señor que está pescando pero está pescando en otra isla para tener la piña creo que Bueno, principalmente el texto empieza hablando sobre el boom que tuvieron las FDI en los países en desarrollo de los años 70 hasta los años 90 como se puede ver aquí en la imagen pero estas inversiones llegaron a casi todos los países en el continente en desarrollo menos en la región de África, más específicamente en la región del Sub-Sahara terminando siendo solamente el 3% del total de todas las inversiones que se realizaron durante esos años que en mayoría no es mucho, no pasa nada en verdad y también hay que hablar de que esta es una de las principales inyecciones de dinero que tiene el continente dado que ha disminuido mucho los fondos de dinero que se prestan de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial Primero tenemos que ver que también tenemos que ver con el colonialismo en África y su legado ¿Cómo afectó esto a la inversión directa extranjera? Ya que fue un continente colonizado por las potencias como Francia o Bélgica, entre otras por sus grandes cantidades de materia prima estos países invirtieron principalmente en agricultura y minería, entre otras cosas Inversiones tan grandes que al final terminaron siendo una de las causas de colonialización de colonialismo en el continente como se dice, como habla Frida Eventualmente los países pudieron obtener su independencia pero sin que este proceso de colonialismo no dejara estragos y conflictos en la región que se mantienen hasta el día de hoy Por lo tanto África se ha catalogado como una región inestable o sin experiencia o no se puede invertir en el país, en el continente porque no va a haber ganancia, va a ser pérdida por lo que hay una inestabilidad política y lo que llevaría a una baja inversión directa extranjera como se menciona en el texto si esto se quiere refutar esto se quiere probar porque es así porque no hay más inversiones en este continente Bueno, Bremer nos habla sobre las políticas gubernamentales del FDI sobre cómo éstos pueden aumentar o disminuir el FDI siendo una de las principales texas de su texto Estos suelen afectar a países que están más alejados de la democracia y más cerca de la autocracia como suelen ser a estos países del continente africano Bueno, el texto de Elizabeth se enfoca principalmente en unas investigaciones de 71 países de los cuales 32 de estos que es la línea aquí más larga son de África teniendo representación que sí vale la pena no como en otros textos que son dos o tres países lo que no nos beneficia mucho del continente y esto los pone con distintas variables que son En este último podemos ver cómo Bremer y Blake nos hablan sobre que sí hay formas de investir en países con alto riesgo como los países del Sahara como por ejemplo uno de los casos que menciona la autora Elizabeth sería en Angola que tiene una gran cantidad de petróleo y por lo tanto una gran inversión de petróleo de otros países que genera mucha ganancia a pesar del riesgo que puede tener el país por lo tanto político o la inestabilidad del mismo por lo tanto el riesgo político no tiene tanta significancia sino que es la mala reputación que tiene África y que afecta a sus malos a sus países de él mismo también hay una cierta falta de apertura de los países hacia no negociar con otros países del mismo continente o países vecinos así que sí existe una gran inversión del continente que evita que la gente vaya y invierta su dinero ahí y ayude al progreso de este continente muchas gracias